¡Ay! ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Por qué no vuelvo a tener 30, aunque sea justo 80? Pero eso sí, todo el mundo va a mi velorio, me gustan las flores. Me gustan y me gustan bastante las flores. Y entonces dice Maestro, ¡ay! ¡Nos vamos con Lucio Cotito! ¡Ay! ¡Ay! En San José fue igual y se casó con una negra lindar. Lucio Cotito, ya tiene el carro. Lucio Cotito, ya tiene el carro. Y comenzar a retirar la explotación de las flores. En San José fue igual y se casó con una negra de lugar. Lucio Cotito está feliz en San José. Lucio Cotito está feliz en San José. Porque la tierra la trabaja para él. Porque la tierra la trabaja para él. Lucio Cotito está feliz en San José. Lucio Cotito está feliz en San José. Porque su negra lo quiere con pasión. Porque su negra lo quiere con pasión. Lo quiere es compasión. Lo quiere es compasión. Lo quiere es compasión. Marios Negritos, hoy vienen los cotitos, no son esclavos, 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 no son esclavos. Lo quieres con pasión, lo quieres con pasión, lo quieres con pasión. Lo quieres con pasión, lo quieres con pasión, lo quieres con pasión.